Y así arrancamos este nuevo bloque de noticias y más. 18 grados la temperatura a esta hora en la ciudad de Carlos Paz. Se espera una máxima de 24 para la jornada de hoy lunes. Vamos a meternos con nuestro entrevistado de la mañana y tiene que ver con el titular del Sindicato de Trabajadores Municipales, el señor José Altamirano, para hablar un poco de los logros objetivos del sindicato y también todos los preparativos para la fiesta del Día del Trabajador, que ha sido un clásico. Pero en este contexto de pandemia, obviamente que va a ser diferente el festejo. Para eso estamos con el señor José Chula Altamirano, para que nos dé algunos detalles al respecto. José querido, activá si podés el sonido, así ya podés escucharnos y también te escuchamos a vos. ¿Cómo estás? Buen mediodía, gracias por estar del otro lado. ¿Qué tal? Buenos días, Pocho. Yo es medio burro con este tema de la tecnología. No sé cómo sale ahí. Bien, bien, Chula querido. Ahí te estamos escuchando y te estamos viendo. Bueno, contanos un poquito esta situación de... un poquito dentro de este contexto de pandemia. Obviamente que siempre se caracterizaron por hacer la fiesta del Día del Trabajador. Pero bueno, en este contexto no se va a poder hacer y van a tener otro estilo de fiesta, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, teniendo en cuenta, ¿cierto? Esta problemática que no estamos ajenos, ¿cierto? Y lo difícil que está. Hemos decidido el año pasado, bueno, no se pudo hacer el tradicional locro para los trabajadores municipales, donde siempre es un pretexto, ¿cierto? Para dar una juntada, para compartir un lindo momento, un grato momento con los compañeros municipales. En esta ocasión hemos decidido de que el locro esté, sobre todo, ¿cierto? Que es lo más esperado por los compañeros. Y, bueno, va a ser para retirar. O sea, van a tener que pasar los compañeros el día viernes 30, después de las 13 horas ya tenemos previsto, de acuerdo a los cocineros, que va a estar la Juana, la famosa Juana, compañera ya jubilada, pero siempre predispuesta para estas cosas, para los compañeros. Así que ella va a estar al comando, ¿cierto? De la cocina. Va a ser el toque especial de la chef Juana, el toque especial haciendo este take away para que la gente pueda ir a retirarlo también, ¿no? Llevar su bollita, ¿no? Tal cual, tal cual, pocho. Tal cual, pocho. O sea, no hace falta que lleven nada. Simplemente a nosotros se les va a proveer al trabajador, ¿cierto? Al afiliado, una vianda, un estilo vianda, ¿cierto? Con todos los protocolos y higienes correspondientes que nos han pedido de la organización, ¿cierto? Del municipio para que se haga todo con normalidad. Igual que solicitamos que respeten la distancia, lleven su barbijo correspondiente para evitar, ¿cierto? Después comentarios y las cosas que después pueden llegar a caer mal, ¿cierto? A la gente. Seguro, seguro. Bueno, ¿para cuántas personas se estima que van a hacer el logro? Tenemos anotadas ya alrededor de 150 compañeros. O sea, que tenemos tiempo, hasta tienen tiempo los compañeros de anotarse hasta el día miércoles. Así que hasta el día miércoles se va a estar registrando para saber cuántos van a ser, ¿cierto? Pero hasta el día de hoy ya tenemos alrededor de 150 compañeros. Bien, José. Esto habla, ¿cierto? Además, ¿van a vender el logro? La gente común puede ir a comprar algunas porciones, ¿cuánto va a salir o no? No, no, no. Es sin cargo y es sin cargo solamente con ese fin, para el afiliado. Tiene que ser afiliado a la institución sindical. Es un beneficio que tienen los afiliados, ¿cierto? Como todos otros que hacemos desde la comisión para darle, ¿cierto? A los trabajadores. Esto no tiene el costo, es sin cargo y no, no. O sea, gente en particular no va a poder asistir. O sea, porque es dedicado, es un agazajo únicamente, ¿cierto? Para el que es afiliado a la institución gremial. Seguro, José. Y digamos, ¿se le da una porción de logro gratuita al afiliado o es para el grupo familiar? ¿Cómo distribuyen eso ustedes? No, o sea, es una porción generosa, como se dice, ¿cierto? Bien cargadita. Dos porciones. Claro. Serían dos porciones, sabemos cómo le gusta a la gente y entonces es una porción generosa. Hemos tenido en cuenta ese detalle y bueno, la vianda, entre todos, es una vianda considerable entendiéndose que van dos porciones entre una. Compartir, digamos. Para que no te quede con ganas. O sea, que no quede... Porque siempre cuando se hacía en el salón sindical siempre se repetían, ¿cierto? Entonces, porque es tan rico y tan gustoso esto que, bueno, los chicos siempre buscan repetir. Y sí, el famoso locro de Juan, así que no puede faltar a cada uno de los afiliados. José, por otra parte, esto va a ser el sábado. ¿Desde qué hora pueden empezar a retirar? El viernes, el viernes 30. ¿En el salón? El viernes, el viernes. El viernes 30, a partir de las 13 horas ya pueden llegarse los afiliados a retirar directamente, que pasen por la sede sindical, se los va a organizar ahí para que se respete el distanciamiento, puedan retirar su vianda y irse a su casa, ¿cierto? Buenísimo, buenísimo. Por otra parte, también queríamos consultarte, aprovechando ya esta oportunidad, ¿cuáles fueron los logros que se han conseguido ya en este 2021? Sabemos que se han logrado, se han conseguido objetivos que tenían tanto y llegaron a alcanzarlo. Y esto es bueno para los afiliados, porque son cuatro o cinco meses que van ya de este año que en un contexto difícil para trabajar, pero ustedes nunca bajaron los brazos, siempre avanzaron en ese sentido, ¿no? Sí, 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 tal cual. O sea, después de un año difícil, y sigue siendo difícil, hemos solicitado apertura de mesa salarial en todos los municipios y comunas donde tenemos representación. En algunos municipios y comunas se logró el año pasado poder acordar y completar, teniendo en cuenta el desfasaje inflacionario. Un punto más, un punto menos, pero anduvimos cerca del 36, el 33, el 32, el 30% de producido el desfasaje del año 2020. Y comenzamos ya, incluso Carlos Paz, recordemos que en Carlos Paz empezamos a corregir el desfasaje inflacionario en el mes de diciembre recién, con un 5%, después un 10% en enero. Este mes van a percibir un 5 más por ciento los trabajadores y ya a comienzos ya de la semana próxima, hemos solicitado ya al Ejecutivo para abrir la mesa de negociaciones para completar el desfasaje inflacionario del 2020. Estaríamos buscando alrededor de un 13, un 14 de acuerdo al acumulado como se dé nuestra intención como institución en la localidad de Carlos Paz, sobre todo en donde se concentra la mayoría, ¿cierto?, de los trabajadores, es buscar el desfasaje que sea corregido en el mes de junio, ¿cierto?, para poder llegar por lo menos con un atraso de 6 meses y no más de eso, teniendo en cuenta las cosas y la inflación como viene galopando ya en el 2021. Teniendo en cuenta, tenemos que empezar a corregir también en los próximos meses también, ir aproximando el desfasaje que ya venimos percibiendo desde el 2021. José, ¿y este incremento se ha logrado para todos los trabajadores, digamos, todos los estamentos de los trabajadores municipales? Para todos, para todos los trabajadores municipales, eso es en cuanto al salario. Y tenemos otras conquistas más que hemos venido trabajando, ¿cierto?, con la mesa de trabajo conjuntamente con el Ejecutivo, sobre todo puntualmente el tema de salud. El tema de salud se pudo avanzar entre asambleas, entre paros, entre dificultades para esta institución, impuestas de alguna manera, ¿cierto?, por otra institución gremial a la cual lo único que ha hecho es entorpecer aquellos trabajos que venimos haciendo y venimos concretando con el Ejecutivo Municipal. No obstante, pudimos de alguna manera, ¿cierto?, conseguir una mejora para los trabajadores de la salud. Como adicional COVID-19 y mejora, ¿cierto?, para la parte de iglesia también, que es un tema que ya se venía pidiendo de vieja data. Bueno, se han ido corrigiendo algunos puntos. Y una mesa de trabajo que siga abierta, que siga abierta porque quedan dos temas centrales también, que es lo que queremos avanzar para más adelante. Bien, bueno. José, desde ya, muchísimas gracias por este contacto. Y seguramente usted tiene la salutación pertinente por el Día del Trabajador a toda la gente que los acompaña dentro de su casa, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. O sea, también, como te decía recién, tenemos abierta también la mesa de la Comisión de Relaciones Laborales. Que casualmente este miércoles vamos a tener una reunión con el Ejecutivo donde se pretende ya buscar un proyecto de ordenanza para elevar al Ejecutivo, al Consejo Representante, para que este sea aprobado. En el cual consiste de abrir una nueva recategorización de los trabajadores municipales y abrir el concurso para ocupar los cargos vacantes. Ya a fin de año se haría esto para el pase a planta permanente. Esto es algo muy importante y lo está esperando el trabajador sabiendo y teniendo en cuenta, ¿cierto?, lo que es poder llegar a tener esta vía laboral. Diciendo esto, cabe, o sea, obviamente, enviar, ¿cierto?, un saludo a todos los trabajadores municipales en su día del Día del Trabajador para que lo puedan pasar en familia, que lo puedan disfrutar en familia. Y creemos, creemos que vamos a salir adelante de toda esta dificultad que se está viviendo. Solo le pedimos paciencia, respeto y poder buscar entre todos, juntos, unidos, una solución. Porque en este barco estamos todos y creemos, creemos y somos convencidos que vamos a poder salir adelante. Muchas gracias a todos. José, querido, gracias a vos por el contacto y, bueno, esperemos que así sea con esos deseos. Un fuerte abrazo y que tengas un feliz día también el próximo primero de mayo. Un abrazo. Gracias, gracias, Pocho, y lo tomo esperando por la sede. Ahí estaremos, ¿eh? Hasta luego. Ahí estaba José Chula Altamirano, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales, dándonos un panorama de los concebidos objetivos que hacía referencia hace minutos y, por supuesto, con todo este evento que van a realizar TKY, que es ir a retirar la porción del locro. No va a ser la fiesta allí del Día del Trabajador como se hace otros años, sino que es ir a retirar justamente por este contexto de pandemia. Ahí estaban los detalles. Bien, 11 de la mañana con 38 minutos. Vamos a hacer una breve pausa cortita y ya nos metemos con nuestra próxima invitada. A la pausa ya seguimos con Noticias y Más.